Feliz día y felicitaciones por seguir en este emprendimiento que no va a terminar nunca, porque somos parte de la tierra. Feliz día. Y hoy tengo que dar gracias a Dios que estamos trabajando, acompañado de la Madre Naturaleza con esta bendición de la lluvia. Y también para pensar y reflexionar el lugar que tenemos en la sociedad, el lugar que se está ganando por suerte y seguir peleando por eso. La forma más eficaz de llegar a la gente, de llegar a los jóvenes con estos mensajes de que la agroecología es algo viable, que es algo factible, que se puede hacer. Ojalá que todo lo que hoy se habló y se trató que quede plasmado en la realidad después cuando tengamos una respuesta positiva, que realmente se cumpla todo lo que hoy se está promoviendo y difundiendo. De lo que hay que seguir luchando para que justamente los jóvenes, nosotros podamos seguir en el campo, podamos tener nuestro lugar en el campo, seguir haciendo agricultura, agricultura familiar y seguir alimentando las ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!